¡Qué día tan increíble! ¡La pasé muy bien! ¡Oh, eso duele! Me alegro de que nadie estuviera cerca para verlo. ¡No, mi vestido está roto! Creo que puedo arreglarlo. La madre naturaleza estaría orgullosa. Y yo también. No puedo creer que me quedé dormida. Pero llegué a tiempo a la escuela. Mejor me cambio para la clase de gimnasia. Al menos me acuerdo de mi ropa. ¡A jugar! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Mira este desorden! Esos molestos niños nunca limpian. Todo esto puede ir a la basura. El trabajo nunca termina. ¿Qué harían sin mí? ¡Ah! Probablemente contrata a otro limpiador. Como sea, mi trabajo aquí ha terminado. ¡Qué gran partido! ¡Hora de vestirse! ¡Espera! ¿Dónde está el resto de mi ropa? Estaban aquí mismo. No pueden haber desaparecido sin más. Esto es malo. No puedo ir a clase así. ¿Ah? ¡Esta es mi bufanda! ¡Esto puede ser útil! Lo doblaré por la mitad. Luego me la pondré alrededor de la cintura. Primero este final y luego el otro. Necesitaré mi lazo para el pelo. Pellizco la tela y deslizo el lazo de pelo por encima. Eso lo mantendrá en su sitio. ¡Wow! ¡Amo esto! Al menos mis zapatos siguen aquí. Estoy trabajando en esto. ¡Qué día! He limpiado la casa. Aspirado por todas partes. Y ahora toca lavar la ropa. Me siento como que no hubiera parado todo el día. Pero hay que hacerlo. Al menos está casi acabado. Solo hay una cosa más que planchar. Y entonces podré relajarme. Quizá vea una película. Alguien me está llamando. Mejor será que lo atienda. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Mi indiso qué? ¡Qué gracioso! Deberíamos almorzar juntos. Espera. ¿Qué es ese olor? Es... ¡Huele a quemado! ¡No! ¡La plancha! ¡Oh! ¡Mi top! ¡Tiene un agujero! No puedo volver a ponerme esto. ¿O puedo? Tengo una idea. Solo necesito un poco de inspiración. Déjame ver. ¡Qué bonito! Es tan colorido. Lo colocaré sobre el agujero. Ahora necesito envoltorio de plástico. Lo usaré para cubrir la foto. Cortaré el exceso de envoltorio. He terminado con esto. A continuación necesitaré un trozo de papel resistente al calor. Esto irá encima del plástico. Necesito cubrirlo por completo. Añadamos un poco de calor. Pasaré la plancha por encima de la foto. Lo mantendré agradable y suave. Con eso debería bastar. Soy un profesional con una plancha. Espero que haya funcionado. Despegaré el papel. Así es como lo planeé. ¡Wow! Debería quemar más ropa. ¡Ey! Ahora soy diseñadora de moda. ¡Se me hace tarde! Estos zapatos servirán. ¡Qué buena pinta! ¡Mmm! ¡Qué bolsa debería llevar! Todo gira en torno a los accesorios. Esto va a quedar con mi vestido. ¡Mmm! Ahora no estoy segura. Esto no servirá. ¿Qué más hay? Está bien, pero no pasa la prueba del zapato. Se queda en casa. ¡Oh! Esta podría funcionar. Me encanta el color. Pero no tiene ese factor sorpresa. Ese es un no rotundo. ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Ni hablar! He revisado todas mis bolsas. No van con mi atuendo. Necesito una bolsa. Puedo llevar mis cosas. Quizá no. Espera un momento. ¡Es perfecto! Tengo un plan. Pondré mi dinero en el monedero. Y no puedo olvidar mi maquillaje. Encaja. Sí, estoy muy satisfecha. Esto me gusta más. Y mis zapatos se ven increíbles. Ahora puedo ir a cenar. Estoy despierta. ¡Cállate! Estaba teniendo el mejor de los sueños. No soy una persona mañanera. Hablando de un mal día, tendré que lavarlo. Intentémoslo de nuevo. Así me gusta más. Un rápido golpe con el secador de pelo. Espera. Mi piel está tan apagada. No pasa nada. Tengo justo lo que necesitas. Me aplicaré esta mascarilla facial. Esto lo arreglará todo. Es como una crema milagrosa. Mi piel estará resplandeciente. No puedo olvidarme de mi nariz. Las cosas que tengo que hacer para estar bien. Necesitaré más. Demasiado para conseguir mi sueño reparador. Ha sido un trabajo duro. Estoy muy cansada. Cerraré los ojos un momento. Los unicornios no pueden conducir coches. Debo haberme quedado dormida. ¿Qué hora es? No, no puede ser. Deje la mascarilla puesta demasiado tiempo. No se quita. ¿Por qué me mira todo el mundo? Al menos saldré bien en las fotos. Envejecer con gracia, decían. ¡No! No puedo permitirlo. Vale, piensa. Debe haber algo que pueda hacer. La aspiradora. ¡Claro que sí! Me succionaré de mi cara. Es lo único que hay. Deseame suerte. ¡Ey! Está funcionando. La máscara se está cayendo. Esto es muy fácil y se siente rara. Ya casi he terminado. Ya está. Ya está. Mi piel está impecable. Hay una sonrisa más que hacer. Puedes ir a la basura. Es nuestro pequeño secreto, ¿vale? ¡Hola! ¡Ay, vaya! Se ve increíble hoy. Y yo... Bueno, menos increíble. Lástima. No parece feliz. Espera. Sé qué hacer para animarla. Estas tijeras servirán. ¿Qué haces? Me estás asustando. ¡No! ¡Sí! ¡Quieta! Debo cortar. Voy a seguir la línea por aquí. ¡Sí! ¡Soy genial! Ahora quito las mangas. ¡Guau! Mejoraste. Pero aún no terminamos. ¿Mis lentes? Me los quito. ¿Quién quiere ver, no? Y alargo mi blusa. ¡Listo! Bien. Traje el jugo como dije que lo haría. Y yo los vasos. Pero no es todo. ¡También chocolate! ¡Ay, Dios! ¡Mi favorito! Y el mío. Abramos ya. ¡Uh! ¡Mira cuánto chocolate! ¡Directo al pan! Aquí tienes. Para ti. ¡Bien! ¡Gracias! Tomaré una servilleta. ¡Mmm! ¡Es tan tan bueno! ¡Gracias! ¡Claro! Para eso están las amigas. Ahora, uno para mí. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ensució mi blusa! ¡Ay, no! Toma una servilleta. ¡Ayudará! ¡Gracias! ¡Ojalá sirva! ¡No! ¡Se esparció más! ¡Oh, rayos! Tiene que haber algo que pueda hacer. ¡La cinta es en mi cabello! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Y qué voy a hacer con eso? ¡Confía en mí! ¡Luz arriba! ¡Gírala! Ok, sigue la cinta. La paso por las tiras. Bien, lista. Va sobre tu cabeza. Bueno, ok, continuemos. La cinta de nuevo. Tiro abajo por dentro de la blusa. Y al otro lado. ¡La tengo! Puedo seguir. Ataré por la espalda. ¡Hola! Vinimos para el picnic. ¡Mejoré tu look a tiempo! ¡Oh, rayos! Debes ser hermosa hoy. ¡Oh, gracias! ¡A comer! ¡Ay, mucho! Veamos. ¡Ay, mira esa ropa tan linda! ¡Me encanta! ¡Uy, no! ¡Es muy cara! Revisaré... Sí, bolsillos vacíos. ¿Qué hay del otro? ¡Rayos! ¡Solo un dólar! Ok, debo ser lista. No, no, jamás. ¡Para nada! ¡Oh, genial! ¡Estoquería! ¡Ah, vamos! ¿Y este agujero? ¿Es broma? Espera, ya lo sé. Ok, los pantalones rotos y tijeras. A cortar. Comienzo aquí. Debo ser cuidadosa. Bien, y luego en esta dirección. Eso es. Y corto por acá. ¡Listo! Convertí mis pantalones en un top lindo. ¡Soy genial! ¿Sabes qué? Tomaré una selfie de esto. Ok, mis canciones y ahora pintura. ¡A pintar! Sí, amo este color. Se ve bien. Seguiré por aquí. Ay, ¿por qué no viene? Enviaré un mensaje. ¡Te espero! ¡Qué molestia! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Pintura fresca! ¡No! ¡No lo creo! ¡Tengo pintura en mi mano! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Mis pantalones! ¡Se mancharon! ¡Qué horrible! ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hago? ¡Debo limpiar! Voy a quitarla de mi mano. ¡No pasa nada! ¿Podrá salir? ¡Oh, estoy perdida! ¡Es lo peor que me ha pasado! Sí, luce muy bien. ¡Me agrada! ¿Esa chica está llorando? ¡Me siento mal por ella! ¡Está triste! ¡Oigan! ¡Podría ayudarla! ¿Hablas conmigo? Eres la única aquí. ¡Ven! ¡No tengo nada que perder! ¡Wow, wow, wow! ¡Deja de llorar! ¡Ten esto! ¡Oh, mí! Perdón. ¡Ten mi pañuelo real! ¡No! ¡Aléjate! ¡No me ayudas! ¡Alto! ¡Prometo que puedo arreglarlo! ¡Quieta! ¡Pintaré tus pantalones! Ok, gira por favor. ¡Gracias! ¡Luce genial! ¡Solo pondré este color y amarillo aquí! ¡Oh, se ve increíble! ¡Del otro lado! ¡Sí! ¡Más pintura! ¡Por doquier! ¡Ay, Dios! ¡Es increíble! ¡No lo creo! ¡De nada! ¡Adoro el resultado! ¡Wow! ¡Toma! ¡Te pagaré por lo que hiciste! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡No puedo creer cuánto me pagó! ¡Oye! ¡Oye! ¡Siento la espera! ¡Pero ya vine! ¡Uh! ¡Tengo malas noticias! ¡Sí! ¡Te llevaré allá! ¡Vamos! ¡Oh, volviste! ¡Mira mi letrero! ¡Diseños únicos! ¡10 dólares! ¡Oh! ¡El clima es una locura hoy! ¡Hola, señorita! ¡Nuestro menú! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Está sentado solo! ¡Me mira! ¡Voy a saludar! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¿Qué pasa conmigo? ¡Falló con su coqueteo! ¡Oh! ¡Mírala! ¡Su pelo es increíble! ¡Es tan linda! ¿Qué? ¿Eso le gusta? ¡Uno de mis mejores pasteles! ¡Vaya! ¡Debo tomar una orden! ¡Ya voy! ¡Hola, señor! ¿Qué desea? ¡Guau! ¡Usas mucho rojo! ¡Mi color favorito! ¡Oh! ¡Qué amable! ¿Pero desea algo? ¡Oh! ¡Claro! ¡Esto, por favor! Espera. ¿Dijo que amaba el rojo? ¡No tengo nada rojo! ¡Ni mi ropa! ¡Ni mi cabello! ¡No es justo! ¡No sabía! Y se fijó en ella por su delantal. Está furiosa porque se fijó en mí. Bueno, ten tu pedido. ¡Disfrútalo! ¡No lo creo! ¡Es injusto! ¡Estoy enojada! Señor, su pedido. ¿Aquí tiene? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Mis verduras rojas favoritas! ¡Buen provecho! ¿Qué hace? ¿Come cosas rojas? ¡Ay no! ¡Otra chica! ¡Y está usando rojo! ¡También cree que es bella! ¡Y solo por ese color! ¡Espera! ¡Tal vez sí! ¡O podría! ¡Ay Dios! ¡Sé que puedo hacer! ¡A ver! ¿Con qué trabajo aquí? ¡Oh claro! ¡Mi paraguas rojo! ¡Y abierto! ¡Ahora será una falda! ¡Amo su forma! ¡Y el color! ¡Oh! ¡Me miró! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh Dios! ¡Le daré esta flor ahora! ¡Esta rosa me recordó a ti! ¡Vaya! ¡Gracias! ¿Vendrías conmigo? ¿Qué es eso? ¿Un paraguas? ¡Ni siquiera sé qué hacer con esto! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Tengo sueño! ¡A dormir! ¡Ah! ¡A descansar! ¿Es mi teléfono? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ok! ¿Quién es? ¿Hola? ¡Hola amiga! ¡Estoy en una fiesta! ¡Genial! ¡Deberías venir! ¡Te extrañamos! ¡Ay! ¡Estoy cansada! ¡Espera! ¡Ay Dios! ¿Qué fecha es? ¿Lo olvidé? ¡No! ¡La fiesta era hoy! ¡Sí lo olvidé! ¡Qué uso! ¡Oh! ¡Esto funciona! Ok. ¿Reviso mi espejo de mano? ¡Hola Penny! ¡Hola a todos! ¡Siento la demora! ¡Ah! Amiga. ¿Qué crees que llevas? ¡Oh! ¡Ah! ¿Así se vistió para hoy? ¿Su decisión, cierto? ¡Ay! No, no es digna de mi cámara. Sí, perdón, pero no te ves bien. Muy tierno. Busca algo diferente. ¡No lo creo! ¡Vaya error! Tengo que arreglar esto. No, ningún lazo ayuda. Muy tiernos. No más cintillos con orejas. ¡Uh! ¡Alto! Tengo estos. Sí, haré que funcione. ¡Trenzas fuera! Bien. Lindo y suelto. ¡A trabajar! Ok. ¿Lista? ¡Vamos! Levanta el cabello y va así. Retuerzo y amarro. Bien. Y lo abro un poco. Horquillas para asegurar. Va a su lugar y queda firme. ¡Bien! Ahora sigue el otro lado. ¡Y listo! Sin lindas orejas. ¡Hola, Penny! ¡Volví! ¡Oh, guau! Amo cómo luce tu cabello. ¡Genial! Y lo hiciste muy rápido. ¡Guau! ¡Mírala! Su cabello se ve mejor. ¡Vaya! Debo tomarle una foto. ¡Sí! Toma fotos. Nos vemos bien. Oye, dame tu dinero. No. Mira a esa chica. Oja en el ojo. ¡Vale mucho! ¡Esa bolsa es mía! ¡Al ataque! ¡Ja! ¡Uh! Mucho mejor. Eso es lo que crees. Sí, distráete. ¡Y te atrapé! ¡Hasta luego, chica! No lo creo, señor. ¡Ay, no! ¡Fuera abajo! Oh, quizá no pensé esto bien. Ah, ¿perdón? Este idiota rompió mi bolsa de diseñador. ¡No llames a la policía! ¿Pueden creerlo? ¿Qué se supone que haga? Mira mis cosas. ¡Cubiertas de polvo! ¡Qué mala suerte! ¡Mi bufanda! Parece que sigue en buena forma. Puedo sacar algo a la moda de esto. Un nudo aquí. Y en todas las puntas. ¡Listo! ¡Una mini bolsa! Ahora ato estos dos. Un doble nudo es lo mejor. ¡Fuera, asas! ¡Luce como un bolso nuevo! ¡Perfecto para llevar mis cosas! Y es muy lindo, ¿no lo creen? Ningún ladrón dañará mi día. ¡Ay, casi termino! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? ¡Qué debilucha! ¡Casi listo! Muy bien, ahí tienes. ¿Terminó? ¡Genial! ¡Me veo como una estrella de rock! ¡Esperen a que lo vean! ¡Este suéter estorba! ¡Tanto dolor y no se ve! Un suéter. Este novatos. ¿Servirá un nudo? ¡Odio esta estúpida cosa! A menos que... ¡Tengo una idea! Usaré esta manga para levantar la tela. Y pondré mi brazo así. ¿Ves? ¡Abre la parte inferior! ¡Mi nivel de genialidad subió un grado! Me alegra que te guste, chica. ¡Gracias, tatuadora espeluznante! Digo, como sea. ¡Está genial! ¡Weey! ¡Soy tan feliz! Bueno, eso no suena bien. Vimos suficiente. ¡Eres... ¡Eres grosera! Nos vemos. Veamos. Emma. Espero no vomitar. ¡Entrando! Esta competencia es feroz, ¿eh? Debo ahuyentarla. Solo tomo café casualmente. ¡Eres grosera! ¡Ups! ¡Qué torpe! ¡Oye! ¿Estás loca? Lo siento muchísimo. No puedo entrar así. Para nada usaré esto ahora. Ahora mi traje se arruinó. A menos que lo ajuste. Déjame pensar. Usaré el tirante para rediseñar la camisa. ¿Ven cómo encaja ahora? Solo un poco de creatividad. ¡Wow! ¿De dónde sacó ese top? ¡Su atuendo supera al mío! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Dejaré el modelaje para siempre! Respira profundo. Buena suerte. Como sea. Oye, ¿qué ocurre ahí? Mejor me acerco. ¿La contrataron? ¡Ah! La audición está cerrada oficialmente. ¿Qué quieres? Yo llamaría un taxi si fuera tú. ¿En serio pasó eso? ¡Ay! Estos acordes me fallan. ¿Ah? ¿Otra fiesta temática? ¿En serio? Ahora, ¿dónde estaba? Sí. ¡Alójame, Tí! ¿Lista para la fiesta luau? Ah, sí, claro. ¿Por qué no? La puerta está de ese lado. No irás vistiendo eso. Es una fiesta, no un funeral. ¿Y? ¡Asustarás a los invitados! Algunas flores deberían suavizarme. ¡Aloja! Ven conmigo. ¿Estas son opciones? Interesante. Hace frío en Hawái, ¿verdad? ¡Bromeo! Pues nos quedaremos en casa. Estúpidas flores. Bueno, ahora me siento medio mal. ¡Oh, Bella! ¡Hola! ¿Qué? Ok, me atrapaste. ¿Me perdonas? ¿Sabes que lo haré? Una camisa rosa estuvo bajo nuestras narices. Atrápala. ¿Esto? ¿Esto? Bueno. Tal vez ni me quede. ¿Ves? Y tiene un hoyo gigante. Pero, eso no es problema. ¿Tienes una camisa con un hoyo? Pues ya no. Ahora que está cortada, tenemos trabajo. Mira qué lindas están. Úsate la extra para crear borlas divertidas. Átala en un nudo así. ¡Tarán! ¡Uf! Eso es muy lindo, en verdad. Bien hecho. Sí que tengo talento, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Segura que lo hago bien? Expresarse viene de formas diferentes. Y cuando menos lo esperas. Se ve mal, ¿no? Pero si eres creativo. Puedes convertir tu ropa en una obra maestra. Atentos para más trucos de ropa. Estos fantasmas van a caer. ¿Qué tienen de emocionante estos juegos? En su lugar debería limpiar. Me desconcentras, mamá. Está bien. Esta cosa está polvorienta. Sofía, ¿y esos calcetines viejos? Es como si fuera un granero. Tus calcetines. Ah, ¿estos? Son terribles. Para arreglar un agujero igual, solo sigue este patrón. Da vueltas en torno al agujero. Una y otra vez. Hasta que el agujero se cierre. El hilo dentro del calcetín. ¡Ah, mi calcetín! Genial, supongo. Gracias, mamá. No escondes más agujeros, ¿verdad? Muy bien. Recuerda, Sofía. No hay nadie como tu madre. Ese aire acondicionado congela. No tengo mi chaqueta, así que esta manta servirá. ¡Entren deditos! Esta manta es pequeña. ¡Vamos, caliéntense! Hoy bien usaré mis calcetines. ¡Eso es! Espera, no. ¿Una polilla? ¡Hola! ¿Te comes mi abrigo? ¡Estás muerta! ¡Fuera, polilla estúpida! ¡Nadie se come mi armario! ¡Di adiós! Y para arreglar los agujeros, corta la manga como este doblez. Deshazte del resto del suéter. Úsalo para forrar tus sandalias. Dobla la manga sobre la sandalia y usa el otro extremo de la misma forma. ¡Zapatillas listas! ¡Perfectas para los dedos calientitos! ¿Quién quiere calcetines con estos? Ahora puedo ponerme cómoda. Terminaré con té caliente. ¿Ah? ¿Esa cosa sigue viva? ¡Ganaste la batalla, no la guerra humana! ¡Como sea, polilla! ¡Otro lunes para estudiar! ¡Oye! ¿Es el chico nuevo? ¿Y tiene una moto? ¡Es más guapo de cerca! ¡Voy a hablarle! ¡Hola! ¡Soy Sofía! ¡Eres nuevo aquí, eh! Bien, lo entiendo. ¡Hoy fue el peor día! ¡Me siento invisible! ¿Problema este chico? ¡Como supiste! ¡Es él! ¡Psss! ¡Déjamelo a mí! ¡La magia está en esta caja! ¡Primero eliminemos esto! ¡Y esto! ¡Ahora mírame! ¡Ajá! ¡Eso sirve! ¡Un poco de labial! ¡Eso es! ¡Mi trabajo está hecho! ¡A ver! ¡Me siento increíble! ¡Usa unas de estas! ¿Medias? ¡Snip, snip! ¡Unos cortes cuidadosos! ¡Y tienes mangas nuevas! ¡Me veo perfecta! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡A ver si me ignora ahora! ¡Wow! ¿Quién es eso? ¡Lindas mangas! ¿Te llevo? ¡Seguro! ¡Funcionó! ¡La seguridad primero! ¡Vamos! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Helado y música! ¡El sábado perfecto! ¡Casi perfecto! ¡No dejaré que arruine mi día! ¡Qué bien! ¿Ah? ¿Hola? ¡Sorpresa! ¡Estoy en la puerta! ¡Ah, genial! ¡Esto no es cierto! ¡Debo cambiarme! ¡Pronto! ¿Dónde está todo? ¡Oh, espera! ¡La lavandería! ¿Qué haré ahora? ¡Mis cosas viejas! ¿Habrá algo aquí? ¡Es una vieja tela sobrante! ¡Rayos! ¡Espero que esté bien! ¿Y si la secuestraron? ¿O se cayó en la ducha? ¿O tiene un novio nuevo? ¡Betty! ¡Ahí voy! ¡Tengo una idea! Puedo envolverla en mi cintura y atarla en un nudo. Pero no acabo. Los lados también. Ahora otro nudo. Tira de él y da la vuelta a todo. Ahora las mangas. Y cubre esta mancha a la perfección. Es bonito, ¿verdad? ¡Hurra! ¿Dejé mi teléfono aquí? ¡Betty! ¡Sigues viva! Solo intento lucir bien para ti. ¡Vámonos de aquí! Lo siento. ¿Son estas flores para mí? Lamento la demora. Lo que sea por ti. ¡Oye! Ese juego fue una locura. ¡Les pateamos el trasero! Practicarlo valió. ¿Qué harás esta noche? ¡Oh! Parece que tendré una cita. ¡Guau! ¿Con tío? Ustedes están enamorados. Podría decirse. Me refiero a... ¡Sofía! ¿Qué? ¡Esa pelota me dio una paliza! No saldré así. No pierdas la fe. De hecho, tengo la solución perfecta. ¡Tarán! Ahm... ¿Dos pares de medias? ¿Juntos? Interesante. Empieza por las que combinen con tu piel. Una vez puestas, pon las medias negras encima. Sigue. ¡De pie! Bien. ¿Ves algún hematoma? Hmm... No se ve ninguno. Es como si tuviera piernas nuevas. Gracias, Betty. Cuando quieras. ¡Adiós! ¡Guau! ¡Esas fotos son tan amorosas! Yo también podría hacer eso. ¿Qué tan difícil es tomar una buena selfie? Todo está en el ángulo. ¡Oh, sí! ¡Dócele, nena! Vamos a ver. ¿Es en serio? ¿Cómo? Ok, resulta que sacar una selfie perfecta es difícil. Me gustaría tener un nuevo look. Espera. Tengo una idea. ¡Puedo usar mis bolseras! Las pondré debajo de mi top. Luego lo pellizcaré y usaré una liga elástica para asegurarlo. Haré esto a lo largo de todo el borde. Esto le agregará un lindo detalle a mi top. Danuk será aburrido. Y lo convertirá en un crop top. ¡Guau! ¡Me encanta! Pero todavía tengo que hacer algo con mi cabello. ¿Pero qué? Creo que ya sé. Esas flores son hermosas. Será el accesorio perfecto para el cabello. ¡Hagámoslo! ¡Me siento hermosa! La madre naturaleza estaría orgullosa. ¿Y mi maquillaje? ¡Guau! Es hora de una cintis. Así está mejor. Creo que esto se verá bien. ¡Guau! Es impresionante. Creo que debería estar en una pasarela. Es hora de ponerme a sudar. Ya quiero empezar este entrenamiento. Será mejor que me cambie. No puedo hacer ejercicio así. Me encantan estos tenis. Son tan coloridos. Y necesitaré mis pantalones. Son tan cómodos. Tienes que lucir bien cuando estés en el gimnasio. ¿Vale? ¿Dónde está mi playera? Ah, aquí está. Espera. ¿Eso no está bien? Pensé que la había lavado. Pero esas manchas de sudor no están de acuerdo. ¡Guau! ¡Guácala! No puedo usar esto. ¡Guau! Quizá haya una playera de respuesta por aquí. Oye, ¿qué está pasando allí? Espera un segundo. Tengo una idea. Sí, esto podría funcionar. ¡Joy! Espero que no le importe. Pero son tiempos desesperados. Pondré las bragas en una superficie plana. Necesitaré un par de tijeras. Las usaré para hacer un corte en el centro de las bragas. Eso se ve bien. Ahora tengo que probarlo. Es un lindo top deportivo. Ah, ¿ayuda? Ashley, por aquí. Ashley. ¿Qué pasa? Es un poco vergonzoso. He perdido mis bragas. No las has visto, ¿verdad? Ah, no. No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Ese top se ve familiar? ¿Cómo muy familiar? No puede ser. No, eso es ridículo. Buena suerte buscándolas. Gracias. Solo no mires en esa dirección. Gracias por el consejo. Ah, qué buen estiramiento. Es tan lindo ponerse al día. Y comer pastel. Guau, mírala. Está tan a la moda. Me encanta ese bolso. Es lo más lindo que he visto. Guau, realmente lo es. Me encantaría tener un bolso así. Así que estaba hablando con Kevin y él era tan coqueto. ¿Ashley? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ashley, despierta. ¿Qué está pasando? Mira ese bolso. Es un corazón esponjoso. Lo quiero. Oh, cierto. Si lo quieres, lo tendrás. Para eso están las amigas. Enseguida vuelvo. Solo tengo que actuar natural. Robaré el enfoque directo. Ah, disculpa. Quiero un agua y la pizza, Margarita. Oh, pensé que eras mesera. Oh, no. Oye, ¿qué es eso de ahí? ¿Eh? No puedo ver nada. ¡Nos vemos! Es el crimen perfecto. Eso no es bueno. ¡Alto ahí! Irás a la cárcel por mucho tiempo. Ay, no quiero que eso suceda. ¿Pero qué más puedo hacer? Tengo que pensar en algo. Y rápido. ¡Qué hueso tan bonito! ¡Se está volviendo loca! Espera un segundo. Mmm, qué rico café. Necesito una dosis de cafeína. Y la lana de tu suéter. Esto será perfecto. ¿O se frió aquí? Espera, ¿no estamos usando un suéter? Necesito algunas cosas más. Déjame ver. ¡Oh, eso servirá! ¡Joy! Creo que tengo todo lo que necesito. Colocaré la malla de plástico sobre una superficie plana y voy a conseguir un par de tijeras. Comenzaré a hacer cortes en el plástico. Quitaré una pieza larga del costado. Justo así. Luego cortaré dos de las esquinas. Haré un corte diagonal. Esa es la forma que quiero. A continuación necesito un broche. Esta mariposa retrabajo. La colocaré sobre el plástico. Este parece un buen lugar. Quiero asegurarme de que quede bien apretado. Ok, ahora la siguiente parte. Tengo una aguja grande de plástico. Usaré lana en lugar de hilo. Tengo que pasar la lana a través de los agujeros en el plástico. Es bastante fácil de hacer. Solo tengo que espaciarlas. Seguiré haciendo esto. Asegura no me de no dejar huecos. Es bastante relajante. Quiero cubrirlo todo. Voy a conectar una cadena al plástico. Y pasaré la lana a través de los eslabones. Una vez que llegue al final, solo necesito tirar de la lana. Tengo dos pequeños pedazos de plástico. Los colocaré al costado del marco y los coseré para unirlos. Doblaré el marco hacia atrás hasta que parezca un bolso. Y luego puedo unir la cadena. ¡Se ve genial! Voy a cerrar la solapa. Y giraré la cerradura. Espero que a Ashley le guste. Es tan suave. Oye, Ashley. ¡Wow! ¡Dame! ¡Me encanta! Es todo lo que siempre he querido. Eso se parece a mi bolso. Pensé que tenía el único. ¡Nana! Creo que estoy enamorada. Estoy tan contenta de que la clase haya terminado. Hace mucho calor allí. Usar una sudadera fue una mala idea. Tengo que quitármela. Ah, así está mejor. Ya me siento más refrescada. La pondré en mi mochila. No entra. Hoy demasiados libros. Ok, solo la llevaré así. ¡Ah, vamos! ¿Me estás tomando el pelo? Esto empieza a ser molesto. Pero está bien. Solo respira. Sé lo que tengo que hacer. Solo lo ataré alrededor de mi cintura. ¿Ves? Eso no fue tan difícil. ¿Y se ve bien? Ok, tomaré mi mochila y me iré. No quiero llegar tarde a mi próxima clase. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso realmente dolió! ¡Hola! ¿Eres un ángel? Me han llamado peor. ¿Qué haces en el suelo? Déjame ayudarte a levantarte. Gracias. ¿Qué pasó? Es mi estúpida sudadera. La de alrededor de mi cintura y se resbaló. Sí, eso también me ha pasado a mí. Pero tengo un gran truco. Deja que te enseñe. Usa la cruzada sobre tu cuerpo. Luego dobla las mangas así. Gira fuerte. Luego envuelve las mangas así. Eso hará que no se resbale. Y se ve bien. ¡Wow! ¡Eso es genial! Y se ve muy bien. ¡No sé! ¿Segura que no se caerá? Espera. Tengo que comprobarlo. ¡Oye! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Es realmente asombroso! ¡Me cambió la vida! Será mejor que vayamos a clase. ¡No me gustan estas agujas! Pero es lindo pasar tiempo con mi nieta. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Y listo! ¡Excelente! ¡Tesoro! ¡Oh, tesoro! ¡Mira lo que hice para ti! ¿Ah? ¿Es un suéter? ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Es pesado! ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¡Gracias! ¡Es genial! Si lo uso en la escuela, se van a reír. ¡Perderé mi reputación! ¡Estás enterrada en ese suéter! ¡Bú, tonta! ¡Ay, olvídenlo! ¡No quiero eso para mí! ¡Oye, abuela! ¡Oh, se durmió! ¡Rayos! ¿Qué hago con este suéter? ¡Alto! ¡Tengo una gran idea! ¡Hora de un truco épico de moda! ¡Haremos que este suéter me quede bien! ¡Transformaré este cuello en un top! ¡Genial! ¡Se ve muy bien! ¡Debo lidiar con las mangas! ¡Ya sé! ¡Las ataré como un cinturón! ¡Será un simple nudo! ¡Y esconderé las mangas de la vista! ¡Listo! ¡De suéter extra grande a un vestido! ¡Oh, la abuela se ve dulce! ¡No la despertaré! ¡Que duerma! ¡Me trata tan bien! ¡Veamos quién se ríe ahora! ¡Wow! ¡Qué gran vestido! ¡Gracias! ¡Lo hizo mi abuela! ¡Hora de una fiesta! ¡Hola! ¡Te traje un regalo de cumpleaños! ¡Ah, cielos! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡A comer! ¡Amo los regalos! ¡Son lo mejor! ¡Me pregunto qué será! ¡Ah, qué emoción! ¡Oh, wow! ¿Qué es esto? ¡No sabe qué es el estilo! Oye, ¿te gusta? Es una falda, ¿cierto? Es muy larga. Son pantalones. Me gustó el color. ¡Oh, no! Son realmente horribles. Espera, calma. Podemos arreglarlos. ¡Wow! ¡De acuerdo! Intentémoslo. Muy bien, salvemos un desastre de cumpleaños. Tomaré estos mega pantalones. Y ahora usaré unas tijeras. Cortaré esta pierna. Bien, y los quitaré de nuevo. Ya no son pantalones. Pasen por mi cabeza. ¡Es una manga! ¡Listo! De pantalones feos a una blusa. ¡Hola! ¡Volví! ¡Wow! ¡Increíble! No sabía que era una blusa. Chicos, ¿no? Será un viaje fantástico. Ya quiero broncearme. Y será en primera clase. ¡Nos vemos! Terminaré de empacar. Me llevaré todo y ya. ¡Oh! Mejor llevo mi sombrero. Pero no estos zapatos. Sino unas sandalias para la playa. Sé que las dejé aquí. ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Destruye mis sandalias! ¡Devuélvelas, ruedor! ¡Dije devuelve! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Bien se fue! ¡Oigan, alto! Tengo una idea genial. Tengo estas botas viejas. Corto la punta. ¡Listo! Salió sin problemas. Ahora otro corte por aquí. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Quedaron fantásticas! Tengo un nuevo par de sandalias. ¡Perfecto! ¡Toma eso, ratón! ¡Hora de ir a la playa! ¡A lavar la ropa! ¡Qué bueno que no tengo mucho que lavar! ¡Ah, mis jeans! ¡Me encantan! ¡Son mi par favorito! ¡Eso es! ¡Solo un par de prendas! ¡Perfecto! ¡No debería demorar! ¿A qué hora estará listo? ¡Bien podría esperar aquí! ¡Guau! ¡Aprendo tanto! ¡Sí, espero que mi ropa se lave! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Te llamo luego! ¡Muy bien! ¡Aquí está mi falda! ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Ahora es pequeñita! ¡No, no, no, no! ¡No es cierto! ¡Por favor, no mis jeans favoritos! ¡Uh! ¡Parecen bien! ¡Me los probaré! ¡Vamos, entren! ¡Solo debo tirar! ¡Ay, no hay caso! ¡Deben haberse encogido! ¡Mis jeans favoritos! ¡Ya no sirven! ¡No puedo creerlo! ¡Esto arruinó mi día! ¡Me siento traicionada! ¡No hice más que amarlos! ¡Esperen! ¡Tal vez pueda hacer algo! ¡Me los pondré al revés! ¡Va en las dos piernas! ¡Y luego! ¡Solo estiro! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Engañé a los pantalones! ¡Adiós, falda! ¡No te necesito! ¡Sí! ¡Mis jeans favoritos viven! ¡Y se ven tan bien como antes! ¡Por fin puedo comenzar mi día! Parece que esta es la casa ¡Oh! ¡Debe ser mi entrega! ¿Aquí tienes, señorita? ¡Sí! ¡Amo recibir paquetes! ¡Y viene de Australia! ¡Solo debo abrir esta caja! ¡Vamos, cinta! ¡Ábrete! ¡Ay, no hay caso! ¡Oh, claro! ¡Usaré mis tijeras! ¡Aquí vamos! ¡Por fin puedo cortarla! ¡Debo atravesarla toda! ¡Listo! ¡Ya puedo abrirla! ¡Ay, no! ¡Las tijeras cortaron mi abrigo! ¡No, está arruinado! ¡Cometí un grave error! Bueno, tal vez pueda hacer algo. Bien, me lo pondré a ver qué tal. ¡De vuelta a cortar! ¡Justo desde el daño inicial! ¡Listo! ¡La vuelta entera! ¡La mitad de abajo es una falda! ¡Los botones asegurados! ¡Sí! ¡Tengo una pequeña chaqueta y una falda! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Tomaré una foto! ¡Estas selfies serán populares! ¡Sí! ¡Esta foto es la indicada! ¡Esperó que a ella le guste! ¡Le gustó! ¡Le parece genial! ¡Sí! ¡Ah! ¡Voy a relajarme! ¡Me gané este momento! ¡Muy bien! ¡Ven traje de baño! ¡Oh no! ¡Mi traje! ¡Se arruinó! ¡Rayos! ¡Olvidé que dejé un chocolate! ¡No usaré esto ahora! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Esperen! ¡Ya sé cómo salvar mi tarde! ¡Muy bien! ¡Tomo la tela de mi sombrero! ¡Ok! ¡Tengo tela de sobra para trabajar! ¡Genial! ¡La pasaré por mi cintura! ¡Bien! ¡Parece una falda! ¡Qué bonita! ¡Pero aún no termino! ¡La pasaré entre mis piernas! ¡Y por debajo del nudo que até! ¡Ahora enrollo un poco el borde! ¡Y la usaré para hacer otro nudo por mi espalda! ¡Listo! ¡Eso hará que no se mueva! ¡Tarán! ¡Un traje de baño nuevo! ¡Por fin podré recibir mi sol! ¡Debo estar bien hidratada! ¡Wow! ¡Ese traje de baño es increíble! ¡Deja de mirarla! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es un gran traje! ¡No se equivoca! ¡Uh! ¡Adoro esta cosa! ¡Quisiera poder vivir de chocolate! ¡Oh! ¡Y helado! ¡Wow! ¡Demasiada comida chatarra para una persona! ¡¿Qué haces?! ¡Es pura azúcar! ¡Si sigues comiendo mal, no te verás así por mucho! ¡Tiene razón! ¿Pero sería tan grave? ¡Sí! ¡Tengo todo el chocolate que quiera! ¡Oh! ¡No quiero eso para mí! ¡No! ¡Debo hacer ejercicio! ¡No más pantalones sueltos! ¡Tiene que haber ropa deportiva aquí! ¡Rayos! ¡Es el único par que encontré! ¡Y qué tiene! ¡O sea! ¡Míralo! ¡No servirá! ¡Seguro es posible que se parezca al mío! ¡Qué buena idea! Lo apoyaré en la mesa Tomaré unas tijeras Hora de cortarlo Lo haré despacio Quiero que el corte sea recto ¡Perfecto! Igual para las dos piernas ¡Genial! ¡Ya puedo probármelo! ¡Wow! ¡Me queda muy bien! ¡Y es bonito! ¡Buen trabajo! ¡Se ve muy bien! ¡Gracias! ¡Corramos! Mis agujetas siempre se desatan Este chicle perdió sabor Lo dejaré aquí ¡Oh! ¿Alguien me escribió? ¡Cielos! ¡Qué entrenamiento tan duro! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede? ¿De qué hablas? ¿Es un chicle? ¿Me senté en un chicle? ¿Por qué dejas tus chicles por doquier? ¿Y ahora qué haré con mis pantalones? ¿Sabes qué? Encárgate De acuerdo, pero no sé quitar un chicle ¡Que sea para hoy! Oh, esto es ridículo No puedo creer lo que hiciste Tiene que haber una forma Un momento ¡Tengo tijeras! ¡No! ¡No quiero un agujero! Escucha, confía en mí Sé que da miedo, pero servirá Lo prometo Cortaré tus pantalones aquí ¡Y listo! Toma de mascar, fuera Sí, tal como esperaba Aquí tienes Pruébatelo Ah, está bien ¿Qué hago con esta parte? Cálmate y mira hacia allá, ¿sí? ¿Lo ves? Ahora mételas ¡Oh, es bonito! ¡Pero aún no tengo pantalones! Toma, usa los míos Te ves increíble ¡Qué bueno que funcionó! De acuerdo, puedes pasar ¡Hay bastante fila para entrar! Espero que avance pronto ¡Sí! ¡La fila se mueve! ¡Wow! ¡Te ves bien! ¡Pasa! Ah, no No, no puedes pasar ¿Qué? Bueno, como sea Ni siquiera quería entrar Algunas personas deben vestirse mejor Miren quién habla Su traje es tan aburrido Esperen Tal vez pueda probar algo ¡Dije que no! Tiene que haber algo Que me haga entrar Cabello suelto Y sin lentes ¡Aquí vamos! ¿Tú otra vez? ¡No! 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 Cielos ¿Cuándo lo entenderá? No es justo ¡Qué malo! Tal vez si Uso mis tijeras ¿Ayudaría? Esperen Podría funcionar Lo siento, bolsa Te cortaré Listo Sin fondo Próximo paso Probármela Falta destacar mi look Mi pendiente Me ayudará ¡Perfecto! ¿Puedo pasar ahora? ¡Wow! Muy bien Puedes pasar Sí Sabía que funcionaría Debo hacer una parada rápida ¡Oh! ¡Están a puesto! Adiós Te veo luego, cariño ¡Oh cielos! ¡Está aquí! ¡Hola! Ni siquiera me dio No es justo ¿Acaso está llorando? Sí Me pregunto si podré ayudarla Sé que le gusta Jared ¿Saben qué? Le hablaré Oye ¿Estás llorando por Jared? Puedo ayudarte con eso Ten mi brazalete Y haz lo que te digo Está bien Lo haré Espero que funcione Muy bien Primero me quito este suéter Con botones Me dijo que lo usara al revés Listo Y ahora el brazalete Esta parte puede ser dura Debo tomar las dos puntas Y pasarlas por atrás Luego debo tirar Hasta ajustarlas Cierro este botón Al frente Y doblo el suéter Para que nadie lo vea Perfecto Me quitaré los lentes Y soltaré mi cabello Genial Lista para lucir Mi nuevo look Wow ¿Quién es ella? ¡Qué asombrosa! Oye Te traje este osito Porque sé que te gustan ¿Pero qué? ¿De dónde salieron Estos chicos? Sí Tiene mucho sentido Estoy un poco cansada Esperen ¿Qué es esto? No No puede ser No quiero perderme esta fiesta Pero no saldré así Bien Tranquila Piensa un momento Puedo maquillarme Usando ambas manos Así ahorro mi tiempo Wow Estos pendientes Siempre fastidian ¡Oh! Rompí el cepillo Unos buenos tacones rojos Sí Buena elección ¿Qué llevaré puesto? Muy elegante Muy informal ¡Oh! Creo que eres el indicado Sí Esto quería Hola Lista para... Oh no Tenemos el mismo vestido Rayos ¿Qué haremos? No podemos ir así Espera Tengo una gran idea Sé cómo cambiar mi vestido Cruzo las tiras De esta manera Y ahora mis confiables tijeras Haré un corte a cada lado ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Parecen distintos! Te verás increíble esta noche No puedo dejar que me encuentre Necesito disfrazarme No tengo tiempo que perder Olivia Cariño ¿Dónde estás? Oh ¿Es ella? Oye ¿Qué tal un intercambio? Gracias Oh Un dulce Gracias Amable extraña Realmente necesito esto Pero no es para mis dientes Oh Me encanta este color Estará buscando a alguien Con un vestido Por suerte Siempre estoy preparada Esto puede irse Nunca me gustó De todos modos Necesito salir De las calles principales Este pimiento se ve fresco Me encanta el color Y a mis labios también Ahora necesito mezclarme Desaparecer Hola cariño Me preguntaba ¿Dónde te habías metido? Tengo algo para ti Oh Odio las verduras Eso no es de lo que estoy hablando Aquí tienes Wow Gracias abuelita No le digas a nadie No El tenedor no va ahí Estoy despierto ¿Ya es de mañana? Tuve el mejor sueño Buenos días señora Bueno podría quedarme en la cama Todo el día Su ropa está en el perchero Oh Has elegido bien Esto se ha movido Un milímetro a la izquierda Así está mejor Oh Creo que me pondré esto Es hermoso Creo que es el indicado Maravilloso señora Finalmente se ha ido Esta es mi oportunidad Debo ser rápido Mira estos zapatos Es tan emocionante Vamos chica Quiero decir Mayor Romo Esto no es tan difícil Me sale natural Wow Hombre al suelo Tal vez me confíe demasiado Ah ¿Cómo llegó eso allí? Mejor lo agarro Nadie puede saber ¿Qué pasó aquí? Espera No Esto es malo ¿Qué voy a hacer? Me van a despedir Tengo que arreglarlo Tal vez pueda usar este brillo Es tan lindo Vale la pena intentarlo Es hora de ponerse a trabajar Estos zapatos necesitan un cambio de imagen Vamos a usar esta cinta La pegaré a los zapatos La pegaré a los zapatos Empezaré por la suela Luego lo dividiré en secciones Ahora aplicaré pegamento en el zapato Tengo que darme prisa No quiero que el pegamento se seque He sumergido una brocha en la purpurina Pintaré el zapato Le agregaré un poco de brillo Cada sección será de un color diferente Luego cuando termine Puedo quitar la cinta ¡Guau! ¡Mira! ¡Eso! ¡Se ve genial! Haré lo mismo con el otro zapato Necesitamos un parajuego Ahora puedo volver a ponerlos en el estante ¡Guau! Me encantaría tener unos tacones así Me vería cobuloso con ellos ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¿Me compraste zapatos nuevos? Por supuesto que sí ¡Guau! ¡Eres el mejor! No sospecha nada No puedo esperar para probármelo Tienen el calce perfecto ¿Cómo puedo agradecerte? Espero que esto sea suficiente ¡Guau! Gracias señora Puedo comprar muchos tacones con esto ¿Ah? Nada Tengo que ir al centro comercial Diviértete Bien, ya debo irme Es hora de ponérselos a la gente ¡Guau! Mira esos zapatos Es como si llevaras un arco iris ¡Alto ahí! Nunca he visto algo así Chica, te ves increíble ¿Qué estoy esperando? Entra Te vas a ver genial Gracias por ayudarme Quiero que esta cita sea perfecta ¡Listo! Espero que te guste Déjeme ver ¡Guau! ¡Me encanta! ¿En serio? ¡Qué alivio! Creo que estoy lista Espera ¡Mi vestido! No puedo salir así ¡Es un desastre! Me veré como un vagabundo Sí No tienes un buen aspecto ¿Qué voy a hacer? ¡Kaisel! Te necesito Tenemos tiempo para encontrar otro atuendo O tal vez no Estoy tan nervioso Espero que a Olivia le gusten las flores ¿Hola? Oh no Por favor, ayúdame Oh, vamos a fingir que no estamos aquí De acuerdo Lo haré mejor que pueda ¡Apúrate! No soy buena bajo presión, Olivia Esto es un desastre Piensa ¿Qué podemos hacer? Tiene que haber algo Espera Ya sé ¿Por qué tuvo que pasar esto? Ajá Tijeras Servirán Manos a la obra Oh, baja esas tijeras Sé lo que estoy haciendo ¿Estás segura? Sí No hay tiempo que perder Haré un corte en la parte inferior del vestido Voy a ir por el dobladillo Y todo el camino hasta el agujero ¿No lo estás empeorando? Shh Necesito concentrarme Hagamos el corte más grande Quedó como quería Ahora necesitaré un imperdible Empezaré por la parte inferior del vestido Pasaré el alfiler por un lado del corte Y luego por el lado opuesto Ahora lo aseguro Pero no he terminado Tengo que hacer lo mismo hasta arriba Mi trabajo está hecho Y me gusta el resultado He convertido un vestido roto en un atuendo de moda Wow, no puedo creerlo Eres como un gurú de la moda Me siento tan glamorosa ¿Por qué tarda tanto? Vamos, tenemos una reserva para cenar Olivia, ¿estás ahí? ¿Qué estás esperando? Wow, te ves increíble ¿Te gusta? Por supuesto que sí Mírate Sí, lo que ella dijo Diviértanse Te veré más tarde La quiero en la casa a las 9 ¿Eso es papel higiénico? ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso? Olivia Bueno, no es importante Otro día Otro día Es hora de abrir Ahora solo necesito algunos clientes Oh, mejor me veo Profesional Wow, mira toda esta ropa Hola Oh, esto es bonito Me gusta este también Son todos tan lindos Excelente Otra revolvedora Esto me quedaría genial Y me encanta este color Wow, mira estos pantalones Son tan diferentes Pero en el buen sentido Deben ser parte de mi colección Por supuesto que sí Me gustaría comprar estos jeans Por favor Por fin Pensé que ibas a hacerme perder el tiempo Tal vez me equivoqué contigo ¿50 dólares? Ah, qué linda Ah, ¿algo está mal? Sabía que esto no tenía sentido ¿Has mirado la etiqueta? Vas a necesitar más de 50 dólares ¿200 dólares? ¿Por unos pantalones? Es posible que tenga algo más acorde con tu presupuesto Déjame echar un vistazo ¿Qué es esto? Creo que te gustará ¿Qué es? ¡Tadá! Es mucho dinero por tan poca tela Pero me lo llevo Tengo grandes planes para esto Necesitaré esos marcadores Pero primero me lo pondré Lo voy a usar sobre mis jeans ¿Qué está haciendo? No te preocupes por mí Bueno, esa imagen va a perseguir mis sueños Me queda apretado Bien, ahora la siguiente parte Tendré que tomar un marcador Me gusta este color Estoy a punto de convertir estos jeans viejos en uno de diseñador Todo lo que tengo que hacer es pasar el marcador por los panties La tela actuará como una plantilla Voy a llenar los huecos Solo lo haré en una pierna Como la del maniquí ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? Lo haré en el bolsillo trasero también Esto es divertido Debería hacer esto con otros jeans Con esto basta He terminado Ahora puedo quitarme esto Ya no lo necesito ¡Wow! Se ven impresionantes Jeans de diseñador a una fracción del precio ¿Qué opinas? Vaya, eres talentosa Sí, lo sé Me tengo que ir ¡Ups! ¿Estás bien? Fingé que no viste eso ¿Qué pasó? ¡Ah, claro! Esto es muy vergonzoso ¡Ah, estoy perfecta! Seguro que sí Odio tratar con los clientes Pero esa fue una buena idea Sigue No te detengas ¡Yay! Muy bien Lo estás haciendo genial Gracias Voy muy bien, ¿no? ¡Wow! Así que esto es un gimnasio ¡Hola! Hola, Olivia ¿Quién es esa? Se ve tan en forma y saludable Yo puedo hacer eso también Pero lo haré más interesante Usaré pesas Nick me está mirando Sigue esforzándote, Heise No, esto no está funcionando Tal vez intente saltar un poco Esto es más difícil de lo que pensaba Sin dolor no hay ganancia ¡Oh, oh! Creo que estoy atascada ¡Socorro! ¡Auxilio! Probemos con zancadas Está bien lo que tú digas Ella piensa que es tan especial Yo tengo una sudadera holgada Y ella se ve toda glamorosa Solo mírala Tal vez necesito algo de ropa nueva Eso llamaría la atención de Nick Sí, definitivamente funcionará Dejaré mis pantalones sobre la mesa Tendré que hacer algunas modificaciones Haré un corte en el costado Justo alrededor del muslo Haré un corte diagonal Desde el exterior Hasta el interior de la pierna Luego haré lo mismo del otro lado ¡Perfecto! Ok, ahora les daré la vuelta Los colocaré encima de las piernas Y luego pellizcaré la tela Lo doblaré ligeramente Ahora tendré que coser todo junto Coseré a lo largo de la cintura Conectándolo a las piernas Quiero asegurarme de que se ve agradable Y que sea seguro Bien, creo que eso debería funcionar ¿Quieres tomar un café después? Ah, Olivia Hola Nick ¿Te gusta mi nuevo atuendo? No soy buena para coquetear Wow Te ves muy bien Ey, ¿a dónde vas? Dios mío, se está acercando Entonces, ¿quieres entrenar? Espera, dame un segundo Necesito ponerme más cómodo Wow Calma, corazón ¿Te gusta lo que ves? Eh, ¿qué llevas puesto? He estado trabajando en mis díceps Oh, sí Puedo verlo Esto fue un error Me voy a casa Oh, vuelve Espera Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Qué? Me voy de aquí Esto se verá genial aquí Todos aman las sandías Y da un toque tropical a mi fiesta Desatemos las cortinas Creo que es todo Se ve genial Espera Casi lo olvido Mi sandía Es hermosa La llevaré a la sala de estar ¡Oh! ¡No! ¿Por qué el mundo es tan cruel? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh, ya sé! ¡Ay, la tienda está cerrada! Pero quiero una sandía Conseguiré una Esto no se ve bien Tal vez tenga suerte aquí Tal vez fue una mala idea Por fin Deliciosas sandías Mira mi playera Eso no importa ahora ¡Oh! Espera No tengo bolsa para llevarla Pero tal vez no haga falta Si hago agujeros en mi playera Podría usarla Digo Ya está arruinada Eso es Me la quito Y la uso al revés Luego le hago un nudo Esto va a funcionar La sandía cabrá allí Y puedo llevarla a casa Justo lo que deseaba ¡Vamos! Llegamos a casa enteras Y pondré la sandía aquí Esto resultó ser útil Oye ¿Es una sandía? ¡Oh! ¡Quiero un pedazo! ¡Es tan jugosa! ¡Me encanta! A sacar la basura Estoy tan cansada Quisiera un día libre ¡Eso apesta! ¡Ay no! ¡Es Chris! ¡No puedo dejar que me vea así! ¡Parezco un basurero! Debo pensar algo rápido ¿Por qué tenía que sentarse ahí? Me esconderé hasta que se vaya ¡Vamos Chris! ¡Solo vete! ¡Ay no! ¡Viene hacia acá! ¿Qué voy a hacer? Solo queda una cosa ¿Qué? No puedo creerlo Voy para allá ¡Au! Realmente parezco un basurero Pero al menos no me avergoncé ¡No! ¡Es una terrible idea! ¡Vamos! ¡Piensa! Debe haber algo que pueda hacer Tal vez usar algo de basura Tiempos desesperados Medidas desesperadas Digo no es lo peor ¿Qué? No puedo creerlo ¡Oh! ¿Estás bien hermano? ¡Oh sí! ¡Vete! Espera ¿Te conozco? ¿Luna? Hola Chris ¿Qué haces? Pareces un vagabundo No hace falta ser malo Eres una perdedora ¡Es tan cruel! ¡No! ¡No puede ser tan difícil! ¡Esto es tan molesto! ¡Oh! ¡Hola! ¿Pero qué? ¡Necesito su vestido! ¡Se lo cambio! ¡Estás loca! ¡Ew! Pensé que era un buen trato ¡Alto! Creo que lo tengo Saco las manos de mis mangas Y las paso por el cuello de mi top Las ato hacia adelante Y amarro en torno a mi cuello Esto es muy lindo ¡Oh! ¡Mi cabello! Así está mejor ¿Qué? No puedo creerlo Voy para allá ¡Oh! ¿Chris? ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Hola Luna! ¡Te ves genial! ¡Qué amable al darte cuenta! ¡Ay Dios! ¡Es tan gracioso! ¡Oh! ¡Recibí el mensaje más dulce! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Chris me invitó a una cita! ¿Qué? ¿Celosa? ¡Aguarda! ¡Mira esto! ¡Chris también me pidió una cita! ¿Cómo puede hacerme esto? ¡Hombres! Debe haber un error Lo sé ¿Por qué te pediría una cita a ti? Solo una puede salir con Chris, ¿ok? Ok Y voy a ser yo Sí, claro Ya veremos eso Voy a sorprender a Chris Dos pueden jugar a eso ¡Yo iba a usar ese labial! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡No importa! Amo estos pendientes Igual a mí no me gustaban Los hay mucho más elegantes Como tú digas Buscaré mi bolso Yo también Hmm... ¡Este! ¿Es una broma? Igual se ve barato Estos jeans siempre se ven bien Son míos No, no lo son ¡Suéltalos! ¡Los di primero! ¡Basta! ¡Oblígame! ¡Mira lo que hiciste! Pues quédatelos ¡Buena suerte! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo usar esto A no ser Haré un hoyo más grande Luego deslizo mis manos Por las piernas Y mi cabeza Por el hoyo Justo así Ahora los bajo un poco ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Me voy! No tan rápido Se ve bien, ¿verdad? Admito que me sorprende ¡Nos vemos! ¡Fuera de aquí! ¿Chris? ¿Con quién está? ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Son gemelos! Olvidemos esto ¿Después de ti? ¡Espero a Mindy! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Debo irme! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Nos vamos? ¡No puedo levantarme! ¡Qué raro! De hecho, es peor ¡Es pintura húmeda! ¡No! ¡No vi la señal! ¿Por qué me pasó esto a mí? ¡No puedo levantarme! ¡Estoy pegada al banco! ¡Pasa más de lo que crees! ¡Qué hago! ¡Alto! ¡Use pintura o pegamento! ¡Ups! ¡Actúa con calma! ¡No sirve de nada! ¡Me quedo aquí! ¡Aguarda! ¡Tal vez pueda ayudar! ¡Pensé que funcionaría! ¡Tira más fuerte! ¡Vamos! ¡Sal de mi banco! ¡Qué entrenamiento! ¡Eso fue agotador! ¡Dímelo a mí! ¿Cómo se ve? ¡Dime la verdad! ¿Es malo, no? ¡Totalmente! ¡Espera! ¡Creo que puedo arreglarlo! ¡Tomaré algunos suministros! ¡Como esto! ¡Me encantaban estos jeans! ¡Bien! ¡A trabajar! ¡Confía en mí! ¡Rocío tus jeans con la pintura! ¡Y uso algunas plantillas! ¡Será genial! ¡Otras líneas por aquí! ¡Oh! ¡Esto quedará perfecto! ¡Deberías ser diseñadora! ¡Listo! ¡Atrás! ¡Queda al frente! ¡Esta hoja de cartón evitará que la pintura toque tu piel! ¡Deberías pagarme por esto! ¡Ok! ¡Algunos detalles más! ¡Eso es todo! ¡Está listo! ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Es fantástico! ¡No puedo creer que tenga jeans personalizados! ¡Eres una genio! ¡Para eso son las amigas! ¡Ok! ¡Vámonos! ¿Dónde está mi pintura? ¡La dejé por aquí! ¡Ay! ¡No puedo perder esto! ¡Oh! ¡Acabo de cometer un gran error! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Esto tiene que terminar! ¡Son míos! ¡Mira lo que hiciste! ¡Podemos hacer algo interesante con esto! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Aquí tienes! ¡Este es lindo! ¡Guau! ¡Un vestido vaquero! ¡Bonito! ¡Tu turno, mía! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Lo estoy intentando! ¿Por qué los chin ajustados son tan difíciles de poner? ¡Sólo espera! ¡Esto es difícil de ver! ¡Creo que lo conseguí! ¡No! ¡Aún no! ¡Trobemos desde otro ángulo! ¿Qué estás haciendo? ¡No tardaré! ¿Ves? ¡Ya lo logré con uno! ¡Uf! ¡Eso fue difícil! ¡Ok! ¡Ahora a la otra pierna! ¡Oh! ¡Eso no se escuchó bien! ¡Oh no! ¡Está bien! ¡Puedo arreglarlo! ¡Con estas tijeras! ¡Sólo tengo que cortar a la misma altura en la otra pierna! ¡Aquí está bien! ¡Ahora haré el corte! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Eso no quedó bien! ¡Será mejor que los empareje! ¡Están quedando muy cortos! ¡Ok! ¡Alto! ¡Dámelas! ¡Está bien! ¡Lo tenía bajo control! ¡Por supuesto! ¡Coloca lo que queda de los chinos en una mesa! ¡Ahora toma un par de tijeras! ¡Corta en diagonal a lo largo de una de las piernas! ¡Ahora tienes unos pantalones cortos! ¡Tengo estas imitaciones de diamantes! ¡Las cortaré en tiras! ¡Ahora viene la parte divertida! ¡Vamos a hacer los shorts! ¡Más interesantes! ¡Necesitamos una pistola de pegamento para el siguiente paso! ¡Pondré una gota de pegamento en el borde! ¡Luego pego los diamantes! ¡Lo haré a lo largo de todo el borde! ¡Y usaré tiras de diferentes tamaños! ¡Listo! ¡Todo terminado! ¡Lucen bien! ¡Espero que a Mía le gusten! ¡Bien! ¡Pruébatelos! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Gracias, Betty! ¡Solo hago lo mío! ¡Eres la mejor! ¡Qué bien luzco! ¡Un pequeño retoque y estaré lista! ¿Betty? ¡Mira esta habitación! ¡Es un desastre! ¡Se ve terrible! ¡Tienes maquillaje y ropa por todas partes! ¡Tienes que arreglar esto, jovencita! ¡Ah! ¡No se ve tan mal! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ni siquiera puedo! ¡Bien! ¡Yo lo haré! ¡Oh! ¡Hay algo aquí! ¡Mmm! ¡Esto me da una idea! ¡Dejaría las cosas más ordenadas! ¡Podría usar esos jeans viejos! ¡Mmm! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Solo haré espacio! ¡Veamos qué hay en esta caja! ¡Muchos pantalones! ¡Al menos serán útiles! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Tengo mis tijeras! ¡Empezaré con estos jeans! ¡Cortaré el bolsillo trasero! ¡Debo dejar el bolsillo intacto! ¡Necesito más bolsillos! ¡Ahora voy a tomar un pedazo de tela! ¡Cortaré pegamento por el costado! ¡Luego debo pegar este cordón! ¡Haré lo mismo del otro lado! ¡Ataré el exceso! ¡Ahora aplicaré pegamento en la parte de atrás de los bolsillos! ¡No necesito demasiado! ¡Le daré la vuelta y lo pegaré a la tela! ¡Lo presionaré para que quede bien colocado! ¡Pegaré el resto de los bolsillos! ¡Ese es el último y listo! ¡Ahora necesito encontrar un lugar para colgarlo! ¡Este es perfecto! ¡Es genial para guardar cosas! ¿Me oyes? ¡Pon todo tu maquillaje aquí! ¡Qué tan difícil fue eso! ¡Oh, gracias mamá! ¡No más desorden! ¿Mamá? ¡No le diré nada! ¡Wow! ¡Este dibujo quedó muy lindo! ¡Voy a asustar a Mía! ¡Con cuidado y en silencio! ¡No tiene idea! ¡Shh! ¡Bú! ¡Ah! ¡Ups! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¡Wow! ¡Déjame ver eso! ¡Oh! ¡Mía! ¡Estaba usando esos jeans! ¡Tengo una gran idea! ¡Hagamos más dibujos en estos jeans! ¡Comenzaré el boceto del dibujo con un bolígrafo normal! ¡Quedó bien! ¡Ahora lo repasaré con un marcador! ¡Y puedo añadir el color! ¡No debo salirme de las líneas! ¡Se verá muy bien! ¡Y es bastante creativo! ¡Ahora podemos agregar algo en la parte inferior! ¡Hagamos un lindo perro! ¡Lo dibujaré primero! ¡Luego el color! ¡Serán unos jeans únicos! ¡Hagamos algo en el bolsillo trasero! ¡Debería hacer esto para ganarme la vida! ¡Creo que es suficiente! ¡No puede ser! ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡No sé qué decir! ¡Eres tan talentosa! ¡Ahora estos son mis jeans favoritos! ¡Son tan divertidos! ¡Gracias, mía! ¡Oh, espera un momento! ¡Aquí tienes! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pero me tendrás que pagar! ¡Por supuesto que voy a ir a la fiesta! ¡Hola, peluches! ¡Espero que haya chicos lindos! ¡Betty, vamos a jugar! ¡Betty, estoy en el teléfono! ¡No puede ser! ¡Va a ir! ¡Oh, los amo, ositos de peluche! ¡Me pregunto de qué está hablando Betty! ¡Voy a escuchar! ¡Oh, interesante! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, no eres divertida! Voy a buscar algo que hacer. Podría hacer de cuenta que soy una diseñadora de moda. La ropa de Betty es aburrida. Puedo darle algo de estilo. Solo necesito un pequeño corte aquí. ¡Oh, sí! ¡Está mucho mejor! ¡Están! ¡Espera! ¡Eso es mío! ¿Qué fue eso? ¡Alto! ¿Qué? ¡Eres la peor! ¡Dame eso! ¡La arruinaste! ¡Pero fue muy divertido! ¡Espera! ¡Tal vez no necesite tirarla! Todavía puedo hacer algo con ella. Primero necesito doblarla por la mitad. Luego haré un corte por el medio. Tengo que hacerlo recto. Debo cortar las mangas y los lados. Ahora haré algunos cortes más. Pero me detendré justo debajo del escote. Si los destoblo, se ve como una borla. Ok, necesito estirarla. Tomaré estas dos tiras y las uniré. También ataré el resto. Es como hacer una trenza en el cabello. Haré nudos en la parte de abajo. Quiero que se vea como una red. ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! Pero no puedo usarlo con esta ropa. Así está mejor. ¡Oh! ¡Se ve tan lindo! ¡Sigue siendo aburrida! Estoy lista para la fiesta. Tal vez pueda mejorar su bolso. ¡Mía! ¡No! Esperaba ansiosa esta cita. Ojalá se dé prisa. ¿Me dejó plantada? ¿Dónde estás? ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? Una deliciosa malteada. ¿Es mía? ¡Mía! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Ups! ¡Mira lo que le hiciste a mi falda! Estoy esperando a alguien. Tengo la solución. Relájate. Siempre guardo ropa de repuesto. Esto me sucede mucho. Mi blusa está bien. El problema es mi falda. Solo póntela. Muy bien. Sigue. ¿Por qué estoy haciendo esto? Eso no se ve bien. Déjame ayudar. Tenemos que arreglar las tiras. No entiendo nada. Ahora podemos deslizarla hacia abajo. Y convertirla en una falda. Quítate la falda sucia. Y tienes una nueva. ¡Ups! ¡Dios mío! ¡Eres la mejor! ¡Oh! Mi cita llegará pronto. ¡Buena suerte! Eso espero. ¡Oh! ¡Mi bebida! Gracias. Permítame. ¡Oh! Alguien me está llamando. ¡Espere! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Lo siento mucho. Soy muy torpe. Espere. Tengo una idea. Tal vez podamos usar este pañuelo. Vale la pena intentarlo. Me envolveré con el pañuelo y sujetaré los extremos. Ahora tomaré mi anillo. Pasaré los extremos a través de él. Deslizaré el anillo a lo largo del pañuelo. Y lo ajustaré en mi pecho. Me pasaré los extremos por el cuello y los ataré. Justo así. ¡Se ve fantástica! ¡Le queda muy bien! ¡Qué alivio! Por favor, tome asiento. Intentémoslo de nuevo. Lo siento. Estoy un poco nerviosa. ¡Llegaste! Lo siento. Se me hizo tarde. Son para ti. ¡Ups! ¡Fue un accidente! ¡Oh, no! ¡No! Entonces, ¿no habrá una segunda cita? ¿Betty? No tengo más ropa. Eso es todo. Me quedaré soltera. Adiós a los zapatos de casa. Y los zapatos para salir. Veamos. Estos son de la temporada pasada. ¿Qué tal este par? Definitivamente no. ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿Dos mil diecinueve? ¡Mi pistola de pegamento! Ahora estamos hablando. Pero primero necesito un molde. ¿No son bonitos mis dedos? ¡Míralos! Ahora es cuando empieza realmente la diversión. Comenzar a verter el pegamento sobre los dedos de los pies. He elegido purpurina dorada. Mi color favorito, obviamente. Y una vez seco, deslízalo. ¿Alguien quiere dedos dorados? ¡Y son únicos! ¡Como yo! ¡Afuera! ¡Wow! ¡Zapatos nuevos! Muy bien. Me encanta una nueva combinación. También son de mi talla. Pero puedo hacerlo aún mejores. Todavía puedes ver el tacón. ¡Adorables! Y no costaron nada. ¡Yay! ¿No te encantan mis anillos nuevos? Siempre me gusta darme un capricho. ¡Wow! No tengo suficiente oro. ¡Wow! Me encanta coleccionar piezas antiguas. ¡Ese reloj! Es lo más caro que hay aquí. ¿Qué? ¿Estás tratando de decir algo? ¡No lo entiendo! ¿Ah? ¡Es una carta! Me pregunto qué dice. Solo hay una forma de averiguarlo. Creo que es para un desfile de moda. ¡Bien! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Bien! ¡Pero primero los accesorios! ¡No tengo nada de eso! ¿Son todos de diseño? Ni siquiera tengo bolso. ¡Bien! ¡No! ¿Qué hay aquí? ¡Mmm! ¡Ah! ¡No! ¿Y aquí? ¡Wow! ¡Eli tiene unas bragas de abuela! ¡Lo sé! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los tengo! ¿Qué pasó? Sí, es hora de diseñar. Pero primero corta esta zona del medio. Hazlo higiénico. ¡Perfecto! Y así de fácil. ¡Es un top! ¿Sony? ¿Qué fue eso? ¡Ahora es mi nuevo crop top! ¡Es realmente lindo! ¡Me siento inspirada! Yo también cambiaré las cosas. Mira lo que puede hacer este cinturón. Así es como me lo pongo. Hay que retorcerlo y atarlo con cuidado. Luego pásalo por aquí y aquí. Entonces, solo un nudo más. ¡Allá vamos! ¿Cómo me veo? ¡Wow! ¡Te queda perfecto! ¡Lo sé! ¡Vámonos de aquí! ¡Rayos! ¡Sonríe! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¡Besos! Y luego llevas los dos aquí. Así es como se calcula X. ¡Ah! ¿Un concierto de rock? ¡Es de esta noche! ¡Mira! ¡Tenemos que irnos! ¡Wow! ¡Prepáremonos! ¡Un momento! ¡Tengo que llevar mis aros! ¡Y mi tiara! ¡Porque soy una princesa! ¡Una princesa feroz! ¡Totalmente! ¡Espera! ¡Tengo que deshacerme de ese brillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chum! ¡Oh no! ¡Eso fue intenso! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Oh no! ¡Eso no está bien! ¡Sí! ¡Es bastante asqueroso! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Mira! ¡Póntelo! ¡Bueno! ¡Oh no lo... ¡Nah! ¡Dale la vuelta! ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí! ¡Así! ¿De verdad? ¡Ahora tira de ella! ¡Oh bien! ¿Así? ¡Wow! ¡Se ve súper chic! ¿Te gusta? ¡Adelante! Bueno, supongo que me pondré esto. ¡Qué pena! Nunca seré lo suficientemente genial para ir. Pero no toda la esperanza está perdida. ¿Necesitas convertir una camisa sencilla en una camisa genial? Plancha sobre un gráfico. El papel encerado funciona muy bien. Solo tienes que despegarlo y es hora de roquear. Genial, ¿verdad? Creo que sí. Sí. ¿Quieres llevar mi collar? ¿Yo? Oh, claro. Te quedará bien. Esto es impresionante. ¡A roquear! Esto se ve bastante bien. ¿Qué pasa con esta venta? ¿Quién es? ¡No! ¿Tengo una cita esta noche? ¡Tengo que prepararme! Primero la ropa. ¡No! ¡Me los pondré! ¡No! ¡Una mancha! ¡Pero son mi mejor par! ¿Qué se supone que tengo que ponerme ahora? ¿Soy yo o parece una mariposa? Quizá pueda ser lo mejor. ¡Hora de las mariposas! ¡Lindo! Ahora lo pego a este bloque. ¡Rápido, antes de que se seque. Ahora pinto sobre la mariposa. Elegí un negro intenso. Antes de que se seque, debo estamparlo en la tela. Añado todos los que quiera. Me gusta mucho. Cubro las impresiones con papel encerado. Después de hacerlo un rato, ya está. ¿Se ven bonitos o no? Y nadie más los tiene. ¡Tan único! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡2004, 2005! ¿Ah? Señorita Eli, tiene un mensaje. Puedes acercarte. Gracias. ¡Buen día! ¿Una cita? ¡Esto es una emergencia! ¡Esto requiere mi perfume elegante! ¡Oh! ¡Mi bolso! ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Ay, rayos! ¿Debo cancelarlo? ¡Ey! ¡No puedo hacerlo! ¡En realidad, no importa! ¡Esto es perfecto! Primero vamos a cortar a lo largo de esta costura. Luego pongo pegamento para tela aquí. Una vez seco, hago dos agujeros y coloco estas piezas de metal. Me aseguro de que estén bien apretados. Luego viene la cadena de oro. La coloco y cierro. ¡Eso es lo que yo llamo un feliz accidente! ¡Mucho mejor! La cita vuelve a ser oficial. ¡Casi lo olvido! ¡Qué bien dormí! Soñé que tenía aún más dinero. ¡Fue lo mejor! ¡Espera! ¡Esto no está bien! ¿Dónde están mis pantalones? ¡Esto no se ve bonito! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Haré una pequeña compra en línea! ¡Mmm! ¡Tantas opciones! ¡Estos se ven bien! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Quiero más! ¡Bastar dinero es divertido! ¡Más! 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 ¡Mmm! ¿Será suficiente? ¡Wow! ¡Mira toda esa ropa! ¡Mi contador se va a enfadar mucho! ¡Pero no me arrepiento de nada! ¡Espera! ¡Los pantalones! ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Me los probaré! ¡Oh! ¡Eso podría haber sido un error! ¡Aaah! ¡Vi mi vida pasar ante mis ojos! ¿Dónde están esos pantalones? ¡Espero que valgan la pena! ¡Qué bien! ¡Me van a quedar genial! ¡Me encantan los cereales! ¡Es la mejor manera de empezar el día! ¡No puedo comer ni un bocado más! ¡Mmm! ¡Creo que leeré el periódico! ¡Me pondré al día con los viejos cotilleos! ¡No tengo nada más que hacer! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Guau! ¡No sabía eso! ¡En serio! ¡Fascinante! ¡Cada día se aprende algo nuevo! ¡No puedo dejar de leer! ¡Wow! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Espera un segundo! ¡Hay hilo por todas partes! ¿De dónde salió esto? ¡Lo seguiré! ¡Oh! ¡Creo que sé dónde termina! ¡Estos serán mis jeans favoritos! ¡Están arruinados! ¡Oh no! ¡No puedo comprar un par nuevo! ¡Pero quizá pueda arreglarlos! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Sacaré mi kit de costura! ¡Debe haber algo que pueda usar aquí! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Hay algo de hilo! ¡Pero no mucho! ¡Esto no servirá! ¿Qué más hay? ¡Mmm! ¡Un segurito! ¡Esto podría ser útil! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Es un gran agujero! ¡Y voy a hacerlo más grande! ¡Cortaré a lo largo de la costura! ¡Iré bajando por la pierna así! ¡Ahora necesitaré el segurito! ¡Lo pasaré por el puño de los vaqueros! ¡Luego lo cerraré! ¡Lo haré a lo largo de toda la costura! ¡Los mantendré espaciados uniformemente! ¡Con eso debería bastar! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Y me siento tan a la moda! ¡Debería estar en una pasarela! ¡La gente pagaría mucho dinero por estos jeans! ¿Dónde estaba? ¡Me encanta el helado! ¡Está muuuuah! ¡Lo hice traer especialmente desde Italia! ¡Mira eso! ¡Yo también disfruto mi helado! ¡No! ¡Me manchó la chaqueta! ¡Es un mundo cruel! ¡Ah! ¡Eso sí fue gracioso! ¡Sí! ¡Supongo que tienes razón! ¡Caí en tu broma helado! ¡Será mejor que me cambie! ¡Ya no puedo usar esto! ¡Debe tirarse a la basura! ¡Pero no me gusta esto! ¡Tiene que irse! ¡Esto sí se ve bien! ¡Eres tan modesto! ¡Espera! ¡Oh, vamos! ¡Será mejor que me cambie de ropa! ¿Cómo lo hizo? ¿Es como un mago o algo así? ¡Oh, ya sé! Empezaré dándole vuelta a mi top Luego lo colgaré sobre un hombro Me pondré las mangas a la espalda Luego las ataré Me aseguraré de que estén bien apretadas Ahora tomaré la parte inferior Envolveré eso alrededor de mi cintura Lo ataré en un nudo ¡Y ya está! ¡Es un bonito top asimétrico! ¡Tengo que irme! Debería haberlo pensado antes ¡Oh! Madison Me gusta tu estilo Estoy muy aburrida Odio esta clase ¿Qué tal, señoritas? Sí, realmente soy yo Me veo bien Y me siento bien Solo miren mi estilo ¡Wow! ¡Se ve increíble! A mí no me impresiona Tienes que mejorar tu calzado Echa un vistazo a estos Son únicos ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Se supone que yo soy el que tiene estilo Mi reputación está por los suelos Espera Tengo una idea Sí Este es mi momento de brillar Pondré mi zapato justo aquí Luego tomaré una barra de pegamento Rotaré el pegamento sobre mi zapato No quiero que se seque Tengo que trabajar rápido Despolvorearé purpurina por encima Todo el mundo necesita un poco de chispa en su vida Usaré color plata Me gusta tanto como el oro Ahora quiero añadir algunos accesorios He vaciado mi joyero Esto sí que marcará la diferencia Es muy emocionante ¡Wow! ¿Acaso no se ve bien? Echa un vistazo a estos chicos malos Son geniales, ¿no? Está bien, supongo ¡Wow! ¡Me encantan! ¡Quiero un par! Mis botas son tan básicas Debe haber algo que pueda hacer ¡Ajá! Ya lo tengo Es hora de renovar mis botas Solo necesito un marcador Empezaré dibujando una línea con puntos en la bota Eso se ve bien Ahora cortaré secciones de la bota Y ya tengo una bonita chancla Pero no terminé Añadiré estas pequeñas pegatinas Crearán un bonito patrón Creo que ya está Es hora de lucirlas ¡Oye! ¡Mira esto! Las hice yo misma ¿Qué? ¡Wow! ¡Muy bonito, Madison! ¡Sí! ¿Quién es tu diseñador? Estoy seguro de haberlas visto en París ¡Oh, sí! Es exactamente de donde son ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdas a esa chica con el suéter amarillo horrible? ¡Ay, guácal! ¡Era espantoso! ¡Oh! ¡Disculpen! ¡Podría! ¡Oh! Tal vez no me vieron La escuela ya es bastante complicada Sin preocuparte de si les agradas a otros O no ¡Ah! Debo ir a clase No quiero llegar tarde ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ups! ¡Oh! ¿Es una broma? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Está empapada! ¡Oh! ¡Era mi camiseta favorita! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Yo! ¡Ya me voy! ¿De acuerdo? ¡Uy! ¡Ah! ¿Puedes creerlo? ¡Es de lo peor! Voy a enseñarle Voy a hacer mi tarea ahora Para que luego no se me olvide ¡Ja, ja, ja! Esto va a ser genial Claro Eso le enseñará ¡Será increíble! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Funcionó! ¡Eso fue perfecto! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mi tarea está arruinada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Odio no ser popular! ¡Ah! 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 ¡Te amo tanto! Tranquilo ¡Sólo es una chica! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hoy es el día! ¡Tú puedes! ¡Sé valiente! ¡Y acércate a hablarle! ¡Respira hondo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Debo saludarla! ¡Ah! ¡Wendy! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dime! ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¡Yo solo quería! ¡Ah! 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 ¡Yo solamente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te traje esta flor! No tanto como tú. Esperen, ¿qué hacen los nerds? ¿Qué? ¿Wendy recibe rosas mientras que yo solo estoy aquí? ¡Eso es! ¡Yo no puedo! Estoy furiosa. Aguarden. ¿Qué es ese papel que está por allá? Déjenme ver. ¿Con qué entregan flores, eh? Podría ser la respuesta a mi problema. ¡Oh, pero qué interesante! ¡Knock, knock! Tengo flores para una afortunada en este salón. ¿Qué? ¡Oh, vaya! Sí, esa es la reacción más normal. Vaya, entonces alguien aquí va a recibir esas maravillosas flores. Por favor, que sea yo. Esto será divertido. Las flores son para... ¡Wendy! ¡Soy yo! ¡Qué afortunada eres, ¿no? Sí, todo esto es para ti. Anda, ve a buscarlas. ¡Claro! Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Nunca antes me habían dado un ramo entero! ¡Y huelen muy bien! ¡Qué frescas están! ¡Muchas gracias! No hay problema. ¿Propina? ¡Oh, qué! ¿Propina? Sí, soy el repartidor. ¿Lo ves? Aquí lo dice. Vamos, la propina. ¿R-repartidor? Pero... Pero es que yo pensé que me habías regalado estas lindas flores. Yo solamente las entrego. Esto es vergonzoso. ¿Por qué siempre me pasa esto? Bueno, creo que tengo algo de dinero aquí, en alguna parte. Déjame ver. Bueno, no es dinero, pero tal vez funcione. Aquí tienes. Aguarda. ¿Ves una broma? ¿Qué es esto? ¿Me diste botones? Lo siento mucho. No tengo nada más. Está bien, disfrútalas. Necesito otro trabajo. Pasé de sentirme bien a sentirme realmente mal. Ya ni siquiera quiero quedarme con estas flores. Debiste ver tu cara. ¡Qué tonta! Oye, Mindy. ¿Quieres estas flores? Tómalas. Aguarda. ¿Quieres darme tus flores? ¿Es en serio? Pero claro. Ahora me siento como una tonta por portarme tan mal con ella. Lo siento mucho, Wendy. No importa. ¿Alguien más vio eso? Este trabajo está lleno de sorpresas. Oh, debo disimular. Esta fiesta será fantástica. ¡Guau! Vean qué atuendo. Vaya, Mindy. Sí que te ves genial. Y claramente sabes vestirte para una fiesta. Y tus zapatos son muy elegantes. Oh, guarda. No puedes pasar sin más. Tenemos un control de altura, ¿ves? Es como un parque de diversiones. Es que no queremos que entren niños, ¿entiendes? ¿Es en serio? Vamos, solo veremos si eres lo bastante alta para entrar. Solo párate contra la pared, ¿quieres? Veamos. Pues creo que está respaldado por la ciencia. Vaya, ¿quién lo diría? Tienes la altura más que suficiente. Adelante. La fiesta te espera. Oh, hola, John. Hablamos luego, ¿de acuerdo? ¡Hola! ¡Oh! Casi me mataste el susto. Oh, vaya que eres silenciosa. En fin, veamos. ¿Eso es un vestido? ¿Calcetines largos y tenis juntos? ¿Te parece que se ven bien? ¿En serio? Oye, John. Mira nada más. Sí, lo sé. Muy bien. Revisemos tu altura, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oh, ni siquiera estás cerca. ¿Qué? Pero... Pero... ¡La fiesta! Lo siento. Parece que tendrás... ¡Qué buscarte otra fiesta, amiga! ¿Y no podrías hacer una excepción por mí? ¿Qué dijiste? Creo que no escuché bien. ¡Porfis! 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 ¡No! ¡Ya basta! Si dije que no puedes pasar... ¡Entonces no puedes pasar! ¡Lárgate! Si lo pones así... ¡Sabes! ¡Eres muy aterradora! ¡Largo! ¡Increíble! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Ya me voy! ¡Esto es injusto! ¡De todos modos! ¡Yo no quería ir a esa estúpida fiesta! ¿Me escucharon? ¡De seguro está llena de gente tan mala como ella! ¡Igualita! ¿Pero qué voy a hacer ahora? Debe haber algo que pueda hacer. ¡Oye! ¡Aguarda un minuto! ¡Ja! Creo que tengo una gran idea. ¡Sí! ¡Esto sí que va a funcionar! Comienzo por quitarme los zapatos. Y luego de eso, enrollo mi calcetín. Después de eso, me lo voy a quitar. Pero debo seguir. A fin de cuentas, debo hacerlo con mucho cuidado. Quiero que parezca una dona. ¡Perfecto! Está bien aplanado. Ahora irá mi zapato. Solamente tengo que volver a ponérmelo. ¡Y ya está! Probemos otra vez. ¡Vaya diferencia! ¡Fue una gran idea! Los calcetines van a hacerme más alta ahora. ¡Vamos! ¡Hola! Me gustaría pasar a la fiesta. ¿Tú otra vez? ¡Te dije que te largaras! ¡Espera! ¡Revisa mi altura, ¿sí? ¡Ay, está bien! Pero eso no va a hacer ninguna diferencia, ¿oíste? Pero... ¡Adelante! ¡Bien! ¿Lo ves? ¡Eres tan alta como una hormiga! ¡Espera! ¿Qué? ¡Eres más alta! ¡Pero no lo entiendo! ¿Qué sucede? Esto es muy raro. ¡Reglas son reglas! ¿Puedes entrar? ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Allá voy! Solo pasa de una vez. No lo entiendo. ¿Cómo creció tan rápido? Debe tener muy buenos genes, supongo. ¡Nos vemos, Mindy! ¡Adiós! ¡Hola, Mindy! ¿Puedo sentarme aquí? ¡Cuidado, nerd! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mis lentes! ¡No veo nada sin ellos! ¡Ayúdenme! ¿Pero dónde están? ¡Tienen que estar por aquí! ¡No! ¡Eso no sonó bien! ¡Por favor, que no sean mis lentes! ¡Mis lentes! ¡Escuché un ruido! ¡Ay, no! ¡Están arruinados! ¡Ay! ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Por qué? ¡Mis pobres lentes! ¡Ay, cielos! ¿Por qué estás llorando? ¡Mira! ¡Mis lentes están rotos! ¡Oh, sí! Puedo verlo. Eso sí que apesta. Bueno, a veces pasan cosas malas. ¡Sí! ¡Pero es que siento que siempre me pasan a mí! ¡Un momento! ¡Oigan! Creo que se me ocurrió una brillante idea. Wendy, vamos a arreglar tu problema. ¿Qué? ¿Pero cómo? Primero, nos va a hacer falta usar un cuchillo de plástico. Y por supuesto, un secador de pelo en modo de calor. Usa el secador para calentar el cuchillo de esta manera. Ahora que está caliente, puedes doblarlo. Mira, no se rompe. Y una vez que se enfríe, va a quedarse de esta forma. Ahora, sigue la pistola de pegamento. Pondré un poco al extremo del cuchillo. Por esta parte. Eso basta. Repítelo otra vez. Ahora, unimos las puntas. De esta manera. Cuando se sequen, se habrán unido. Mira, son anteojos con plástico. Aquí tienes, Wendy. Bueno, estos no son precisamente recetados, pero... No pierdes nada por probar. Bueno... Me los probaré. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Guau! No sé por qué, pero... Me siento mucho mejor con ellos. ¿Cómo me veo? Vaya. ¿Sabes qué? Te quedan muy bonitos. Escucha, Wendy. ¿Qué? Aún queda mucho por hacer. Sígueme, ¿de acuerdo? Es hora de una renovación. Primero, ese atuendo tuyo se irá. ¡Guau! Mucho mejor. ¿Sabes? El rosa sí que es tu color. Me queda muy bien. Vaya, Mindy. Esto es genial. Me siento otra persona. Hagámoslo, chica. Siempre quise bailar con las chicas populares. Vaya, Wendy. Qué buenos movimientos. Traficé en casa frente a mi espejo. Y la pose final. Mindy, lo hicimos, lo hicimos, sí. Lo siento. Me dejé llevar. Qué rara. Oh. ¿Acaso fue algo que dije? Oh, bueno. Al menos tengo lentes geniales. Me veo muy bien. Amo esta sombra. Se ve tan natural. Debo cuidar que el maquillaje se vea impecable. Alto. ¿Qué es eso? Oh, cielos. ¿Esa es Wendy? Ay, parece un cadáver. Oh, eso no es bueno. ¿Te sientes bien? ¿Llamo a una ambulancia o una funeraria? Oh, esta es la primera vez que veo ese tono de piel en una persona viva. En serio. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, buenos días, Mindy. Me alegra verte. Oh, claro. No bebas mi sangre, ¿sí? Oh, pero... Oh, solo dije buenos días. ¿Hay algún problema? ¿Es una broma, Mindy? Oh, mírate. Pero prepárate primero. Te lo advertí. Y, um, no rompas mi espejo. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Pero qué le pasó a mi piel? Oh, oh. Es verdad. Mi piel está muy pálida. Increíble. ¡Mírenla! ¿Acaso siempre fui así y yo nunca me di cuenta? ¿Eso es posible? Um, sí. Lamentablemente, sí. Así es la vida. No todos tienen mi complexión. Oh, pero creo que estás de suerte. Um, porque yo estoy por ayudarte. Ya sé qué hacer. Ya lo verás. Muy pronto vas a quedar increíble. Tan solo me hacen falta un par de cosas. Creo que tengo todo. Aceite de bebé y maquillaje. Y también este palito. Primero que nada, raspo un poco de maquillaje con el palito. Quiero convertirlo en polvo. Es hora del siguiente paso. Tiempo de que el aceite de bebé... ¡Haga su magia! Le quitaremos la tapa. Usaremos el polvo ahora. Tomaré el polvo con este palito. Y meteré el polvo al aceite. ¡Miren eso! Volveré a taparlo. Lo ajustaré bien. A sacudir la botella. Mira, el aceite cambió de color. ¡Qué bonito! Oye, Wendy, mira lo que hice. ¿Sorprendida? Esta botella es lo que necesitas. Una solución para tu crisis. Estoy segura de que va a ayudarte con tu extrema palidez. Aquí tienes. Oye, ¿estás segura de que me va a ayudar? ¡Ay, claro! Solo ponte un poco en la piel y luego vas a quedar asombrosa, créeme. Bueno, creo que podría intentarlo. ¡Hazlo! Voy a comenzar con un poco. Lo sirvo en mi mano. ¡Ups! ¡Despacio! Muy bien. De acuerdo. Entonces el próximo paso es... Tendré que probarlo, ¿cierto? Bien. Aquí voy. ¿Qué puedo perder? Primero en las mejillas. ¡Vaya! Deja mi piel bastante suave. Y también en mi brazo. Aguarden. Casi olvido mi otro brazo. Eso sería vergonzoso. Lo pasaré de manera uniforme. ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Está funcionando! ¡Ya me veo mucho menos pálida! Ahora tengo un brillo juvenil. ¡Ahora tengo un brillo juvenil! ¡Asombroso! ¡Es genial! Tenías razón, Mindy. Esto me ayudó mucho. ¡Eres muy brillante! ¡Mis ojos! Mi piel se ve radiante. De verdad me encanta mi nuevo aspecto. ¡Es hora de la clase! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Parece que hay un sol en mi salón de clases! ¡Cielos! ¡Necesito mis lentes de sol!